Es un gusto encontrarnos con ustedes, hola Fede, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Hoy tenemos un colegal que se nos suma porque tenemos un invitado muy especial, ya lo vamos a presentar. Ha sido una semana agitada, Córdoba en términos de política ha sido el centro nacional, ¿vieron esto de que se dice Dios atiende en Buenos Aires? Bueno, esta semana atende en Córdoba, parecía. Y el invitado que tenemos hoy estuvo en Buenos Aires y fue el protagonista casi principal de todo lo que pasó. Sí, absolutamente, fue el protagonista de esta semana porque estamos hablando de este proceso abierto en relación a la ley interna en Juntos por el Cambio, que involucra también a Schiaretti, y nuestro invitado, vamos a hablar, vamos a arrancar hablando de eso, pero nos vamos a meter de lleno en la campaña con nuestro invitado porque faltan pocos programas antes del 25 de junio, que es la elección provincial, y los vamos a dedicar estos últimos programas a tener diálogos en profundidad con los candidatos a gobernador que son los más competitivos. Uno de ellos es el que nos acompaña, Luis Juez, bienvenido Luis. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá, en Voz y Voto. Bueno, y decíamos, protagonista también, esta semana, a raíz de toda esta situación que se desató, esta puja dentro de Juntos por el Cambio, con la puja por el ingreso o no de Schiaretti ahí, fue una semana que arrancó el domingo con un triunfo en la calle, era muy importante, que toda esta situación ni siquiera te permitió ir a festejar en persona, pero a la vez después, bueno, el proceso nacional tuvo todo un desarrollo, todavía está abierto. ¿Qué dirías vos? ¿Fue tu peor o tu mejor semana como candidato a gobernador? Tiraron un centro pensando que un enano de un metro sesenta y cinco no salta a cabeza y le metí un frentazo. Sí, la están buscando. Así es. Lo capitalizaste, o sea, antes que lo pudiste capitalizar. Sí, yo el domingo estaba, digo, ¿qué voy? Voy a ir, voy a ir, sí, me voy a la carrera. Digo, pero me van a agarrar ustedes, estaba re enojado porque este tema era un tema que no había forma de eludirlo. Digo, no, no, no me voy a ir, bueno, voy a ver cómo hago, bueno. Me voy mañana a Buenos Aires. Sí, me voy a Buenos Aires. Y a las once de la noche, doce de la noche, dije, no, mañana llega a ver Neblina, no llego, yo tengo que estar. Bueno, ahí tomé la decisión de agarrar un auto e irme porque entendía que no podía callarme la boca. Entendía que durante todo el domingo me preguntaban, me hablaban, me hablaban los periodistas. Dije, no, no, mirá, después, después, ve. Entendía que no podía, teníamos que dejar que la gente votara para no contaminar la escena electoral. Pero después había que ir con firmeza, con firmeza, un disparate, un disparate. Un disparate que estos porteños nos quieran decir nosotros, los cordobeses, qué tenemos que hacer, con quién nos tenemos que juzgar. Un disparate, un disparate. Y fui, no me arrepiento, la pasé como el traste. Un momento de mucha tensión. Pero no tengo, no había opción, había que ir y decirse no en la cara, viste. Y te das cuenta vos que cuando la cosa es un disparate, a los tipos los enfrentás y los ponés frente al disparate, los tipos tienen un segundo de reflexión. Estaban por hacer un disparate, una locura. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo hacer algo que no podés explicar? En el medio de un proceso electoral en marcha, intentar sumarlo a Schiaretti, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de discusión. No, no, un disparate, del lado que lo vea. ¿Al votante cordobés qué te parece que le llega de todo esto? ¿Se entera la gente? A la gente le molesta, le molesta esa cuestión, ese pesetismo, donde los tipos creen que pueden hacer cualquier cosa, que la gente lo va a votar porque suman esa alquimia. Y yo lo entiendo porque la estrategia de Schiaretti fue inteligente. Schiaretti dijo, me descubrieron un par de jugadores fuertemente vinculados al Kinerimo, me trajo un gran problema en Córdoba con el sector agropecuario, me salieron a repudiar y dijeron que era un límite que no iba a transar. Yo tengo que mostrar que estoy más cerca de Juntos por el Cambio que del Kinerimo. Pero a la maniobra le duró poco porque en definitiva esa cuestión, él tiene una vieja relación, yo lo he hablado con usted hasta el hartazgo, hay algunos operadores de medios y operadores políticos que puntualmente, por el nombre y apellido, Guillermo Seita, es un tipo que yo le he bautizado como un paseador de perro, que anda con un ovejero alemán, un salchicha, dos canichetos y viste. Pero el tipo es un tipo que asesora a muchos dirigentes políticos desde Masa hasta Morales, desde Schiaretti hasta Lustó, desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Perotti. Entonces son esos tipos que para no perder el negocio de la relación, la vinculación, lo cubran. Y los políticos compran, hay algunos que compran, Schiaretti es muy proclive a comprar esos armas, o de la solta no le hubiese dado bola. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Sí, sí, son esos tipos que les gusta el laboratorio. Viste, esos dirigentes políticos les gustan más el laboratorio que la calle, son como Neuro, viste, que prueban con los tubos de ensayo. De la solta no le hubiese dado bola, nunca le dio bola a ese tipo de tipos de consultores. De la solta le gustaba la creatividad, venía Duda Mendoza, o yo a Santana le tiraba un hecho, eso lo compraba. Pero esas operaciones, bueno, hay muchos dirigentes políticos, yo lo he visto, compran esas lucubraciones que hacen en un laboratorio, particularmente siempre porteño, porque siempre estos laboratorios tienen sede en Capital Federal, y creen que desde allá nos van a venir a decir, fue un disparate. La verdad que causó, le causó un daño a los que se le ocurrió pensar esa idea, que no sé si se van a poder recuperar el daño que se autoinfinigieron. Sentiste que pasó algo parecido como en el 2021 cuando se estaba por cerrar la lista, y prácticamente había más o menos un acuerdo, y finalmente se terminó desarmando toda aquella lista con la que después vos te impusiste y con Rodrigo terminaron sellando, no digo improvisadamente, pero de repente una sociedad que no estaba en los planes anteriormente, ahora parecía también que te estaban a punto de, disculpa la figura que voy a utilizar, pero meterte adentro del horno y prenderte al máximo para cocinarte, y de algún modo, con esa acción que vos tuviste de ir a Buenos Aires, lograste bloquear esa cuestión. ¿Lo ves así? ¿Lo vivís así? Siento que, no sé si compararlo, pero siento que, a mí me pasa en la vida que cuando viene el momento extremadamente complejo, sucede algún acontecimiento que me termine impulsando, como el negro que te llama, o sea, uno justo se cayó el piano, no sé cómo hubiese terminado esa elección, pero eso que sucedió en la casa de Gustavo Santos ese sábado a la noche, me dio una furia increíble, lo que pasó el lunes me ha dado una energía, un combustible descomunal para estos últimos 17 días de campaña, la verdad, y la gente, y lo noto, ayer terminamos las dos y media de la noche con una reunión en un bar de Güemes con 70 pibes, 80 pibes, me dio una energía increíble, que la verdad que, bueno, en una campaña donde el peronismo inteligentemente la congeló, fíjate el disparate de la justicia electoral, frenaron la pauta publicitaria, recién hoy la autorizaron, porque el peronismo dijo, tranquilo, que la gente no se entere que hay que votar, nosotros los nuestros los vamos a llevar en colectivo, los vamos a llevar en combi, la campaña nuestra no está en la calle, está en los medios, vamos a poner toda la pauta. Y se entiende que si vos no fueras una figura política que tiene tanta presencia nacional, esto hubiese sido distinto, esto de que una jugada, un intento de armado nacional, el impacto que tiene en un candidato provincial, digamos, vos tuviste más capacidad por ahí de ponerte más a cargo de la situación por esta proyección que tenés, por tu presencia en los medios, en Buenos Aires. Todavía hay tipos que me subestiman, ellos pensaron que yo me iba a quedar tomando mate con peperina en casa. Vos me tenés que matar, me tenés que matar, y me tenés que enterrar con la cabeza para abajo, porque yo soy un resiliente. ¿Se especuló con que te podías bajar de la... No, 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 no me conocen, no saben quién soy, no tienen ni idea. A mí, escuchá, Flor, escuchá, te lo digo porque vos sos mamá, a estos tipos lo unen y lo desesperan, la pérdida de sus privilegios, a mí me desesperan del futuro de mis hijos, ni en pedo le voy a regalar el futuro de mis hijos, puedo perder, pero regalar, renunciar, bajarme, tranzar. Le dijeron, muchachos, el otro día, acá no se rinde nadie, muchachos, acá eres perro, vamos como sea, porque el combustible nuestro es otro, nosotros tenemos otra cosa, tenemos otra liturgia. Estos tipos, obviamente, cuando vos tenés plata, poder, recursos, y mucho tiempo en el poder, obviamente la desesperación de la pérdida del poder te da determinada energía que te puede llevar a hacer determinadas cosas. Ahora, a nosotros nos une la necesidad de intentar cambiar las cosas, así que solamente un puñado de ingenuos podían creer que yo me iba a quedar en casa o que este tema no lo íbamos a aprovechar o no lo íbamos a utilizar para desnudarme, trajo dolores de cabeza y sí, claro, me he peleado con mucha gente esta semana, me he enojado con mucha gente esta semana, pero le he dicho con claridad, le digo, ¿qué clase de amigos son si ustedes creen que yo soy un boludo? ¿Con quién creen que están hablando? ¿En serio? ¿Por qué me subestiman? ¿Por qué me maltratan? A ver, creen que yo... A ver, no me conocen, yo no tengo precio, Flor, chicos, no tengo precio. Capaz que no valga nada. Y por eso hay cosas que no valen nada, no tienen precio. Pero yo no tengo precio, nunca me pudieron comprar, nunca, nunca, nunca. En 40 años de militancia política nunca me pudieron comprar. Si se equivocan algunos tipos que creen que me van a poder comprar con alguna monedería, no existe eso. Luis, yo me encargo de llevarnos ya a la campaña electoral. Hemos repasado las propuestas, ya casi están todas en tu página web y las has presentado. Quería comenzar con el tema de lo económico. ¿Has prometido, entre otras cosas, duplicar el presupuesto para seguridad? Sí, fundamental. Duplicar el plan Primer Paso, llevar el 100% las cloacas en Córdoba Capital y 50% en el resto de la provincia. Restaurar todas las escuelas antes de que comiencen las clases, si ganas, en un plan también muy ambicioso. Y muchas medidas relacionadas con la expansión del gasto, ¿no? Y a su vez, hay una idea de que el 10 de diciembre va a haber que ser más austero, bajar un poco la contradicción. Te pregunto, ¿es un gobierno, Luis Juez, va a ser un gobierno de ajuste o va a gastar más a nivel de... No, va a ser un gobierno de justicia social. La educación tiene que estar en el primer plano. La destrozaron, la destrozaron. Destrozaron el 35% del presupuesto que tenía que estar destinado a la educación. Según el lado que lo mire, puede ser el 21 o el 24. Destrozaron el tema de la educación. Se hicieron rico, se hicieron rico. Todas esas empresas que tenían que arreglar la escuela, tenemos 574 escuelas destrozadas. Me voy a poner la hueá a partir del 11 de diciembre. Necesitamos que los chicos... Los chicos se fueron de clase. Ya el pay por como es una basofia, salvo aquellos intendentes que le ponen énfasis y han mejorado la calidad. Ya los chicos no... Después de la pandemia tenemos un nivel de ausentismo horrible. ¿Y de dónde vas a sacar para todo eso? Pero aparte nosotros, ¿de dónde voy a sacar? Y claramente vamos a tener que tener una conducta austera. Vamos a reducir la mitad del gabinete. Vamos a reducir la mitad del gabinete. Vamos a pedir los recursos que a Córdoba le corresponden. Vamos a redireccionar partida. Con energía, con firmeza, con contundencia. Pero reducir la mitad del gabinete, por ejemplo, puede ser... Plantear una reducción de la estructura de ministerios y agencias. ¿Eso significa reducción de personal debajo de eso? No, no, no. Porque ahí está el... Reducción de personal político. Nosotros vamos a reducir la planta política. Flor, vamos a reducir la planta política. ¿Alcanza con eso? Pero aparte de una de las tantas medidas que vamos a tomar, una de las tantas medidas, también vamos a establecer prioridades. Vamos a establecer prioridades. Este es un gobierno bolsillo de payaso. Para lo que a ellos les interesa la plata sobra y para lo que no les importa la plata sobra... Habla mucho de las obras públicas prioritarias. Pero vamos a tener un equilibrio fiscal, te digo, para que tengan tranquilidad. Nosotros no somos... Vamos a tener un profundo equilibrio fiscal. Nosotros no vamos a hacer nada que desequilibre las cuentas. Ahora, vamos a redireccionar partidas. O sea, yo te digo, sinceramente, si vos me preguntabas a mí, ¿va a ser el cuarto anillo de circunvalación? No. Bien. No. No. Vamos a ir con un plan muy agresivo de vivienda social. 25.000 viviendas. 25.000 para crear 50.000 puestos de trabajo que querés hacerlo. Y porque aparte eso dinamiza enormemente la construcción de vivienda. Aparte hay un reclamo histórico, 327.000 viviendas fue al plan en Córdoba. El gobierno del peronismo no hizo una sola vivienda. En obras viales sería un lugar donde pararías un poco la pelota respecto al gobierno de Schiaretti. Pero yo necesitaríamos trabajar en la red secundaria y en la red terciaria. Lo he hablado con los consorcios camineros el día de ayer. O sea, tenemos las peores rutas productivas. El gobierno... Y yo digo, se está yendo Schiaretti. Y ha tenido una estrategia en materia de obra pública interesante. La obra pública con alto impacto electoral le ha dado un gran impulso y le ha permitido estar un cuarto de siglo. ¿Pero a qué te referís con eso? ¿Qué es alto impacto electoral, por ejemplo? Eso. ¿Vos a entrar a Córdoba por la circunvalación y crees que Córdoba es la circunvalación? Y no. Y Córdoba es la que está abajo de la circunvalación. 137 emprendimientos urbanos marginales nuevos. 137 villas miserias nuevas. Córdoba no es la circunvalación y esa Córdoba ostentosa que todavía no se pago. Pero también si son los gasoductos. Sí, los gasoductos... ¿Y que son importantes o no? Los gasoductos que están bárbaros. Que llega el gas a la puerta del pueblo, pero si no tenés gas en la hornalla, está el caño al pedo. Bueno, es una próxima etapa. No, 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 no. Voy a usar el gas, voy a usar el gasoducto, pero conmigo van a tener el gas en la hornalla. Hicimos 2.750 kilómetros de tendido de fibra óptica. No hay conectividad. No pusieron los nodos, no hicieron el tema. Porque ahí vamos a conectar, vamos a dar conectividad 100%. O sea, es un gobierno que se ha ido manejando y no lo critico. Está bien esa obra, está gárbaro y la vamos a disfrutar porque la vamos a tener que pagar todos nosotros. La gente valoró esas obras. Y claro, si tuvieron 25 años de poder. Bueno, pero... Quiere decir que, digo, para el cordobés medio, esas obras fueron importantes. Al margen de él, la oposición que hizo su... Claro, pero en detrimento de qué, en detrimento de qué, en detrimento de la educación. Peor jubilación docente de la República Argentina. Y yo aprovecho, muchachos, aprovecho, porque me encantaría mirando esta cámara diciéndole a los ojos. Loco, aprovechate, nos quedan 15 días. Vení a arreglar con estos pibes y hagamos un debate. Contame qué va a hacer con los jubilados. Decime en serio, en serio, si van a seguir metiendo la mano en el bolso. Si le van a seguir robando a los jubilados como aprovecharon el tema de la pandemia. Digo, ¿por qué me parece esto? Porque si no terminamos discutiendo el esquema de estos tipos. Digo, ¿qué vamos a hacer con la salud pública, Martín? No pueden ir a un hospital público porque la gente le dice, si hay plata para la campaña, debe haber plata para la salud. Luis, a ti me la pregunta. Esta semana vos estuviste en la bolsa de comercio. Y, bueno, que es una institución que representa una parte del arco económico de Córdoba. Y le planteabas ahí, le ofrecías la posibilidad de que postulen a un candidato para ministro de finanzas. ¿Vos te imaginás un ministro de finanzas de una institución como esa que insiste en el equilibrio fiscal? Sí, pero yo soy el que condujo. ¿Aumentando el gasto en salud o en educación? No, no, Flori, pero no, no, yo no lo miento. ¿No se te arroba una gataola de intereses? ¿No es condicionarte a vos mismo? El secretario de agricultura, el ministro de agricultura y ganadería va a ser alguien de la mesa de enlace, ya está resuelto. Falta que me den el nombre, yo ya sé quién va a ser. Porque no tengo tiempo que perder. ¿Y cómo se maneja, Manece? ¿El interés está en tu visión de mal? Porque yo conduzco, Flor. Yo soy un conductor. Yo conduzco. Yo conduzco. Yo soy un tipo que me podría ser muy berreta para expresarme, pero no soy un gil para pensar. No soy un gil. Yo he enfrentado este poder con un escarbadiente toda la vida. Toda la vida. Yo sé conducir. Me comprometo. Estoy 17 horas por día arriba de la gestión. Yo no tengo un círculo áurico que no me dejan que los problemas me lleguen para que no me hagan la sangre. No, yo me meto, me meto de cabeza. Si digo que voy a ser el ministro de seguridad, porque me voy a cargar el hombro de la seguridad. Cosas que ni de la sota ni de Chaletti no quisieron hacer. Ningún político se sienta acá y habla de los narcos. Y hoy tenemos un entramado narco horrible. Yo quería hacer una pregunta con respecto a los jubilados, lo que le pedí a Jairo. Explicación, vos dijiste que vas a devolver el 82% móvil. Claro, lo vamos a hacer de manera gradual. Gradual y progresivo. Sí, claro. Sí, previo al acuerdo que vamos a firmar con la Universidad Nacional de Córdoba para hacer una auditoría. Hace 28 años que está en Tamanía de Cajas. ¿Qué tiempo manejas vos para esa devolución gradual y progresiva? La que no dé los números. Dice, en el 2024, en el 2025. La que no dé los números, pero siempre tiene que ser... O sea, digo, para que pongamos las cosas en su lugar. Yo no puedo convertirme en un ogro porque digo que quiero devolverle a la gente lo que le robaron. Y los que le robaron son unos santos porque los temas no hablan. Pero aquel que escucha esa progresiva, ¿qué idea se hace? Lo estamos estudiando, lo hemos juntado con todas las organizaciones de jubilados, con todas las organizaciones de jubilados. Ellos mismos son conscientes de que han sido objeto de un desfalco, de un... No va a ser inmediato, por lo menos. No, no puede ser inmediato. ¿Y no todos los jubilados? No puede ser porque son fortuna, es una fortuna. Ahora, vamos a ir viendo, vamos a irse al mente, hemos estado viendo algunas cuestiones. Hay jubilados que tienen excelentes jubilaciones. También, pero también han contribuido durante toda su vida para esas jubilaciones. Y bueno, te podés como Estado quedarte porque te falta plata para la obra pública con sobreprecio financiarte con la plata de los jubilados. Lo que pasa es que tienen una manta corta. Pero ustedes nos tienen que ayudar, chicos, nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar a levantar la vara. No puede ser que los tipos le roban a los jubilados y resulta que bueno, no, porque lo cual... Pero aportaron 35 años, te guste o no te guste, hubiese eliminado el régimen de jubilación privilégico que tienen los magistrados. Pero aportaron. No, Luis, 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 el sistema provisional de Córdoba, obviamente, le responde a los pasivos que trabajaron el Estado. El Estado no es todo Córdoba. Hay un montón del sector privado que no tiene el beneficio de tener mejores jubilaciones. Eso no te habilita robarle. No importa cómo es el tema. Eso no te habilita que decir, bueno, quieren jubilar. Entonces yo debería robar porque ahí está la plata, porque como yo no vivo en el Estado y no soy un empleo público... El planteo que vos por ahí nos pones del lado nuestro es que no solamente el Estado representa a todo Córdoba. Hay un montón del sector privado que se la tiene que ganar con la jubilación. Y a ese sector privado le tenés que sacar la pata del hombro, a ese sector privado tenés que promover una Córdoba no tan cara y costosa como la que tenemos. Es el sector privado tenés que sentarte a estudiar las alícuotas de ingresos brutos. No podemos tener promedio de ingresos brutos 5,5 cuando Mendoza, Santa Fe son mucho más competitivos que Córdoba. Jordano en ese número te corrige, dice que es un poco más bajo, del 2,5. No, no, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No, no me metas el dedo en la boca, inclusive es más alto. En algunos segmentos llega al 7 puntos. Estamos con poco tiempo para el primer corte. Vamos a hacer una pausa, en el próximo bloque vamos a entrar en el tema seguridad, que lo anticipabas y vamos a seguir dialogando. Y lo van a traer a Yardón así de debatir, tengo una ganas de debatir. Sí, pero él lo quiso. Lo invitamos a debatir. Bueno, dígalo con todas las voces. Dígalo que no se... ¿Sabes por qué no quieren debatir? Porque no pueden hablar de estas cosas. No quieren hablar de seguridad, no quieren hablar de salud, no quieren hablar de educación, no quieren hablar de los jubilados. El plantó que quiere debatir con los 11 candidatos. Mano a mano dijo que no. Hay que debatir los temas que le duelen a la gente, no los que le interesa la política. ¿Vamos a un corte, Flor? Vamos a un corte y ya volvemos. Segundo bloque, seguimos con Luis Juez, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Les pregunto a todos, ¿te acordás del número en el que estás en la lista? Casillero 7. Casillero 7. Para todos le preguntamos. Al medio. Me llamó Ludovic a Esquilro y me dijo que es un buen número. Bueno, eras. Lo invitamos a Juez a ver un video, hicimos una recopilación, de lo que dijo Martín Yallora, estuvo con Flor en la Bolsa de Comercio hace un par de días. Yo, Roldi, moderadora, con todos los empresarios y integrantes. Le preguntaste algunas cosas que derivó en la referencia a Juez y queremos compartirlo para que después el candidato nos dé su opinión sobre lo que dijo su rival. Lo vemos. Te importaba más la política personal que los vecinos. Claramente nosotros, o lo que están viendo los vecinos de Córdoba después de por lo menos 20 años, no sé, son dos gobiernos que trabajan a la par, con dos equipos que se conocen de memoria, con equipos técnicos y profesionales, que hicieron reformas dentro de la municipalidad impresionantes. Yo no dudo que los vecinos de Córdoba van a acompañar a Daniel Passerini, porque yo no creo que los vecinos de Córdoba hoy quieran retroceder. Yo creo que lo que fue traumática fue la administración, porque fue una de las peores administraciones. Si vos lo interpretás en la... A ver, no, bueno. Yo... Bueno, en una relación siempre hay dos partes. A ver, alguien que te mete. En una relación siempre hay dos partes. Todavía estamos pagando los empleados. O sea, la traumática no fue la relación, fue alguien que administró tremendamente más. Nosotros, es una coalición de gobierno, inclusive también te digo, es una coalición con mucha experiencia de gestión. Vos fijate que tanto Daniel, que fue viceintendente, fue intendente anterior. Y Javier Preto, que lo secunda él, fue intendente exitoso también de La Carlota. Votado, reelegido. Miriam Prunotto fue intendenta de Juárez Selman, reelegida. ¿Juez fue intendente reelegido? Exitoso. Los que ven eso de que si estás conmigo sos bueno y si no estás conmigo sos malo, son los que no pueden producir acuerdos, son los que no pueden defender el modelo Córdoba. Ahora, vos estás conmigo sos bueno o vos estás con más, no, sos un vendido. Hiciste esto, dejaste la camiseta. Siento, o sea, es sinceramente muy fascista, ¿no? Bueno, ahí estaba ya a llora hablando de vos, Luis. De todo lo que dijo, ¿qué es lo que más te afecta de acuerdo? 54% de los votos aquí en la ciudad de Córdoba en el 2007. Dejé un amigo, me duró lo que dura. Yo te quiero aclarar que yo mencione eso. Sí, pero no, pero cómo discutí con semejante bandido. ¿Por qué bandido? Sí, porque es un bandido, porque es una mentira. Ningún intendente en Córdoba tuvo el acompañamiento presupuestario que tiene ya llora. No lo tuvo ni Mestre Padre, ni Martí, o Olvidante de Juez, porque a mí me dan un peso de coparticipación. El verdadero intendente es Chiaretti, que le puso la plata, que le hace la obra. Este pinta cordón y hace murales de la selección. Es todo lo que sabe hacer. Y se la viene a contar que es el intendente de Miami. Pero, por Dios, está así el choco de plata. Y cuando le falta plata, se la manda a la Cámpora de Buenos Aires a partir de sus relaciones que tiene con Guado de Pedro. No me tomen el pelo, muchachos. Yo tengo un cariboludo, pero uso de beneficio propio. Estos son unos bandidos, son unos sinvergüenzas que no se animan. Siempre andan y... ¡Y nosotros! Mentira, 25 años para haber hecho de goma la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Haber paralizado el Estado en sus prestaciones. Claro, bueno, está bien. ¿Qué quiere que... Entonces, nómbralo decorador de interiores, viejo. Porque está bien, a mí me gusta cómo dejó la plaza. Pero la verdad, viso de goma la salud de la provincia. Destrozó la educación pública. Eso es lo que... Ahí vos tenés que ver. Yo puse en valor 85 dispensarios, equipo de salud nuevo. Pusimos el infantil, el de urgencia a funcionar. No voy a volver a hablar hace 17 años atrás. Los cordobeses me votó el 54% en la ciudad de Córdoba. Pero yo entendía que tenía que sacarme de encima ese gobierno provincial que me daba un peso de coparticipación. Por eso fui a pelear la más difícil. Me podría haber quedado acá y, por supuesto, fue un error. Por supuesto, hoy lo reconozco. Tendría que haber sido intendente de vuelta, en total los votos me sobraban. Recordá que acá, y ustedes lo saben porque son especialistas, el transporte era la combi cospelera, el E6 y el E7. Pero Luis, ahora insistís en una idea de austeridad. No, pero estos tipos no tienen límites. Vos has planteado sobre vos mismo, voy a ser un gobernador prudente. En ese sentido, a partir del aprendizaje... Prudente porque mi prioridad va a ser la educación. ¿Y la educación municipal hace algún mea culpa respecto del manejo, del gasto? Bueno, con lo que siempre se te cuestiona es la designación del clave. Pero qué gasto, Flor, si vos sabés que cuando yo me fui, el presupuesto que se asignaba salario era el 50%. Hoy tienen 20.000 trabajadores en situación de irregular, entre chalequito, naranjita, monotributista. No me jodan, che. Por eso se construyó el mito de que hiciste entrar 4.000, 5.000. ¿Por qué no me dejaron de ir a ir a discutir con ustedes? Porque me pareciban locuras, porque ustedes son todo tipo estudiosos. Pero hubo designaciones. Andá y fíjate el presupuesto de la municipalidad, lo podés fijar porque los presupuestos están archivados. Y fíjate cuánto se fue del recurso económico de la municipalidad el presupuesto en materia de salario. Es un caballito de batalla que le quedó a estos tipos. Ahora yo camino por la calle y nadie me dice choro, nadie me dice ladrón, sin vergüenza, bandido. La gente reconoce que agarramos una ciudad destruida porque el intendente que a mí me tocó suceder es el tipo que pusieron, que tenía los mismos modales que él, que era Germán Cámara, que terminó en Cana. Esa ciudad tuve que reconstruir yo. Y esta provincia voy a tener que reconstruir yo. Una que tiene una deuda de 530.000 millones de pesos, el 98% en dólares. Y cuando se acomode el dólar paralelo con el oficial, anda a ver cuánto va a ser la deuda. Y dónde se van a meter estos tipos de explicaciones. Pero mientras tanto nos dejan un presidente griego. Destruida la previsión social, destruida la educación pública, destruida la salud pública, destruida también la salud privada porque hoy se sostiene. Acá las inversiones que hacen los privados, no las hacen la deuda. Mañana va a inaugurar, esta semana inauguró Hurton un aparato de una monstruosidad. Porque ese tipo claramente es un prócer. ¿A quién se le ocurre esa mercante cantidad de miles y miles de dólares en una provincia donde la salud, donde la obra social que maneja la provincia? El Apro está en manos de una banda de ladrones sin vergüenza que me van a durar el 10 de diciembre. Hay que animarse a tomar decisiones. ¿Qué harías con el Apro? La provincia de Córdoba y la Plaza San Martín. ¿Al Apro sería solamente un cambio de quienes lo conducen o haría un cambio estructural? Pero vamos también con el nivel de gerenciamiento de altísima corrupción, que es la obra social provincial. No existe el Apro en el interior. Primero no existe la salud en el interior. Y en el interior no te podés hacer tender con el Apro porque no tenés a quien te pueda brindar ese servicio. Vamos a, pasemos a la seguridad, ¿les parece? Está bien, dale. Pero antes que eso que está vinculado. Vos ya lo dijiste varias veces. Porque lo escuchaba ya, Dora, y lo escuchaba con esta cosita, así, esta cosa de querer mostrar. Muchachos, en serio, esta provincia se merece un cambio. Y nadie se tiene que enojar. La democracia, la mayor contribución en 40 años de la democracia es tratar de buscar la alternancia. Estos tipos se abulonaron en el poder. Se creen que son tan dueños que cualquiera que opina algo contrario pareciera que fuera un enemigo declarado. No, tengo derecho a pensar que mis hijos pueden soñar con otra cosa. ¿Por qué yo me tengo que resignar que esto es todo lo que hay? Sos un hombre que viene del palo de la justicia. Ya dijiste que vas a terminar con la, si llegas a ser gobierno, con el fuero anticorrupción. Por supuesto, es la única provincia del país que tiene un fuero para políticos. Un político roba y lo investiga un puntero político que ante el asesor en la legislatura, que ahora es fiscal de anticorrupción o juega anticorrupción. ¿Qué otra medida vinculada? Vos robás y a vos te investigas el juez que por turno corresponde. ¿Qué otra medida vinculada a la transparencia y a la mejor institucional tenés dentro de tu menú de propósito? Pero vamos a ir, ahí está trabajando Gregorio Hernández en el tema. Vamos a ir con la ficha limpia, vamos a establecer por ley la fecha de elección, vamos a establecer por ley el tema de la paso obligatoria. Paso, va a haber paso. Claro, vamos a darle transparencia, eso que al peronismo le cuesta tanto. Fijar la fecha de la elección por norma como la elección nacional. Vamos a fijar por ley para que todo el mundo sepa, no como ahora que tenemos que andar especulando, como andan estos tipos que creen que son tan dueños de todo que te pueden especular, inclusive hasta con los procesos electorales. Le vamos a dar una transparencia, prepárense, prepárense. Y lo digo así ya, yo la prepárate porque vamos a poner un lupón así terrible. Porque después de 25 años el hueco que no han dejado es más que el que tenía el Titanic, sabiendo dónde están buscando el Titanic. Esta es la verdad. Entonces yo qué quiero decirle, no hay que tener miedo a la transparencia, no hay que tener miedo a enfrentar la corrupción como corresponde. Se lo dije a la asociación de magistrados el otro día cuando estuve con ellos. Prepárense, mirándole al ojo le dije a la presidenta de la asociación de magistrados, a tener la mayor independencia que en su vida soñaron. Anímense a administrarla, ¿eh? Porque por ahí es cómodo que te levante el teléfono un político y diga esto no se investiga, esto no se toca, hacerte la tonta. No, conmigo no. Se van a tener que administrar transparencia absoluta, independencia total, total. Llevamos 25 años de una genufla. Y miren cómo funciona el Ministerio Público, miren cómo funciona el Tribunal Superior. Yo no voy a nombrar un socio mío en el Tribunal Superior de Justicia, ¿eh? Digo, ahí en esa vacante que vamos a tener en el Tribunal Superior de Justicia van a ir ex magistrados de altísimo prestigio, de altísimo prestigio. Luis, vayamos al tema seguridad. Vamos donde quieran. Vos planteaste que vas a lanzar la emergencia en seguridad y decís en la propuesta para que no tengas que sufrir la burocracia del Estado, ¿no? La emergencia, uno piensa en las otras emergencias que hemos tenido, la emergencia, hoy tenemos emergencia económica, la de transporte. Terminan mal. ¿Qué tipo de política, imaginas vos, cuando vas a tener tanta potesta para tomar decisiones individuales como gobernador? No, decisiones que nos permitan a nosotros rápidamente equipar a Córdoba. ¿Cómo puede ser que Córdoba tenga nada más que 2.500 padres? ¿Pero vas a evitar el paso, por ejemplo, a la legislatura para tomar medidas? No, no, vengan todos, controleme todos, muchachos, yo, dame vuelta para arriba. ¿Cuál es tu idea en ese sentido de ser el ministro de seguridad? No tengo ningún problema, yo lo que digo es tener la posibilidad rápidamente de poder equipar a Córdoba con el equipamiento que Córdoba debería tener después de 25 años. ¿A quién le echan la culpa? Si va hace 25 años que vos estás gobernando. ¿A quién le va a echar la culpa que destrozaste la seguridad en Córdoba porque la politizaste, la partidizaste? ¿Querés que hagamos sin repetir y sin soplar los nombres de los ministros de seguridad? Uno peor que otro. Uno peor que otro. Se acostumbró el perónimo que cada vez que tenía un escándalo barría la basura bajo la alfombra. Entonces, vería el tema en hora de almaso, vería el problema de los narcopolicías, vamos con tal cosa, vería con el tema de Blas Correa, tal cosa. Cada vez que tuvieron un escándalo, los tipos intentaban desviar la atención. Digo, en vez de profundizar, de decir, che, ¿qué nos está pasando? ¿Algo estamos haciendo? Digo, ¿por qué no ponemos a alguien que sepa? Saquemos los punteros políticos del manejo de la seguridad. Pongamos a alguien que estudie. Fueron a traer dos ascensores, un mexicano y un colombiano. Y después quieren que no digamos que Córdoba es parecida a Rosario. Sí, falta que venga el Chapo Guzumán a dar clase acá de... Digo, pero digo, esta es la realidad. Y contra esa realidad nos vamos a enfrentar. Entonces yo te digo, me voy a hacer cargo de la seguridad. Me voy a hacer cargo. Por eso, las medidas van a surgir del Ejecutivo. Van a ser nuestras las medidas. Las vamos a plantear con claridad porque hay una pérdida de autoridad. Hoy nadie toma una decisión. Te voy a contar un caso. Ayer tuve la Quebrada de la Rosa. No es la Quebrada de la Rosa, sino el barrio que está al frente. Uritor, no sé cómo es el tema. 15 meses pasó el patrullero. Y llamó la atención. Entonces le digo a la gente, bueno, se ve que se enteraron que estoy yo. No, no. A una cuadra vive la jefa de la policía. Tiene un patrullero dando vuelta como si fuera Saturno, loco. Y no encontró un cana. Pero digo, ¿y esos privilegios? Estos tipos, claro, porque la seguridad para ellos no es un problema. Porque ellos están privilegiados ya. Yo no tengo ocho custodias del ETER. Luis. Ahora, mirá cómo vive la gente con la inseguridad. La gente tiene miedo. El problema es la cantidad. Digo, uno de los problemas es la cantidad. Vos vas ahí con un esquema de... Es la cantidad, es la calidad, es la formación, es la autoridad. Pero la formación se cortó porque, digamos, después de Blas Correa hubo un proceso de cambio de... Mejorarla. Mejorarla, llevarla a tres años. Hago un aporte de eso, va a recibir 600 nuevos policías que tienen tres años de formación, por ejemplo. Sí, sí, también vamos a incorporar transitoriamente, mientras dure la emergencia, un montón de retirados con 50 y pico de años con Estado Policial. También se van a sumar. ¿La idea es cambiar el Estado Policial? No, 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 si están con Estado Policial. No, bueno, pero Dios, para adelante. Obviamente que no para los... Pero para adelante. No, nosotros vamos a tener una jefatura de policía retirados. O sea, vamos a ordenar el mérito. El mérito, esto que al peronismo le molesta. El peronismo detesta el mérito. No, tenemos todos que llevar la bandera. No, ahora tenemos que llevar la bandera. Tiene que llevar el mejor alumno. No, ¿a qué van a ascender por relación política? No, no, va a ascender el tipo que haya hecho la carrera como corresponde, que haya rendido los exámenes, que haya aprobado como corresponde, que haya mostrado liderazgo. No, el puntero político, amigo, acá tenemos un jefe de policía en la Plata Mayor de la Policía, amigo de Arroyo, que para traerlo de San Francisco tuvieron que pasar retiro a 47 oficiales superiores. El peronismo cuando gobierna, y a ver, mírenme los ojos, saben que yo no soy el hermano de Chita. Copa todo. Te copa el centro vecinal, el club del barrio, te compran las asociaciones de fomento, te copa todo. Te copa todo porque tienen una cuestión de adoctrinamiento. Todo el mundo tiene que pensar de la misma forma. y eso te termina anulando, te termina generando un populismo berreta que te termina destrozando la cabeza. Con el tema de la seguridad pasó esto, o sea, los tipos también tenían que manejar la seguridad, entonces ellos tenían que manejar la policía como se le ocurría al puntero político, entonces tenían punteros barriales que decían cómo tenía que funcionar la barrial. Entonces, una locura, yo me voy a hacer cargo de la seguridad. Entonces me van a ver ustedes a la mañana, que les gustan los cronistas de calle, me van a ver a las 7 de la mañana, yendo a la jefatura, a ver cómo está el tema, me van a ver a las 12 de la noche, cayendo de vuelta, me van a ver pararme en un lugar. Ahora, también voy a buscar el recurso federal que Córdoba nunca quiso traer, voy a traer los gendarmes, la policía federal, voy a vincular la Procelac, la Procunar, voy a tratar de vincularlo con los organismos que investigan el delito complejo, Córdoba no se quiso meter nunca. El ciudadano también plantea meter más federales. No, ayer yo le digo que tiene que traer las fuerzas armadas a la calle, es un ignorante absoluto, eso está prohibido por ley. En materia de normativa, vos mencionabas esta semana que había que animarse, creo que decías a cambiar, a hacer modificaciones en el Código de Convivencia. Sí, claro. ¿A qué te referís específicamente? Hay que volver a darle a empoderar a la policía con autoridad, le han quitado toda la autoridad a la policía. La figura del merodeo, restituirla. Hay que volver a discutir figuras que le permitan al policía poder intervenir, poder actuar. ¿Pero es específicamente? Puede ser una de esas. Porque es polémica también. El problema no, es polémica si la tiene la policía mal formada. Si la tiene mal formada. No le eché la culpa. El responsable de formar a la policía con la causa de Blas Correa estaba tomando sol en Miami mientras el juicio se llevaba adelante que era Mosquera. No le eché la culpa, no corté el hilo por lo más delgado. Vos en el Estado te tenés que hacer cargo de formar a ese policía, le tenés que explicar cuándo tiene que proceder, cómo tiene que proceder. Fíjate un dato estúpido. Se realizaban racias increíbles en el tema de moto y aparecían 10.000 motos en el depósito provincial. Y vos le preguntás a los policías, ¿para qué te llevas la moto si ese negro compró la motomele en 48 cuotas y pagó dos? No, no tenía los papeles, pero si nosotros no somos la municipalidad. Le cagaste la vida porque el tipo va a laburar en esa moto, lleva a la familia, saca al chico. Fíjate si esa moto tiene pedido de secuestro y si no, déjalo circular. Digo, ni siquiera... Entonces formarlo al policía, no que largarlo a la calle para que haga lo que quiera. ¿Hasta dónde crees que tomando todas esas medidas sobre la policía, mejorando la normativa, se puede reducir la inseguridad con el cuadro social que hay en la Argentina? 70% dice que va a bajar el darito en la gestión, en la propuesta. ¿Hasta dónde? Mirá, cualquier cosa es mejor que lo que están haciendo estos tipos, que es nada, nada, absolutamente nada, Flor. Le tiren pánico. Ayer escuchaba el audio de un taxista que por el espejo se da cuenta que lo estaban por ajustar, están todos lados, creo que está el WhatsApp y se dan vuelta por todos lados. Y el tipo logra llegar a un puente y dice, no, no, no hay inteligencia criminal, no se trabaja, no tenemos investigadores, no hay... El uso de las cámaras, ¿no te parece lo cuestionar? Pero si nosotros decimos que vamos a pasar de 2.000 a 20.000, con lo cual necesitamos un recurso para incorporarla, vamos a incorporarla, la semana que viene, ustedes los vamos a invitar a que vengan, van a venir de San Miguel, la provincia de Buenos Aires, nos van a traer un tema que se llama Ojo en Alerta, que permite vincularte. 9, 10 horas para recibir un procedimiento, para hacer una denuncia. No lo digo yo, fue una investigación de la abuela interior. Porque el fiscal general, que es un especialista en derecho societario y en materia comercial, en vez de ser especialista en derecho penal, y se enamora de un procurar, un reducto inútil que no se vive para nada, entonces tiene 9, 10 horas para entregar un procedimiento. Yo me voy a hacer cargo. Este es el tema. Dame la pena, yo me voy a hacer cargo. Yo no me voy a esconder como se esconden todo este tipo. La cárcel que querés construir para... La cárcel, hablando de la cárcel. ¿Qué pasó con la penitenciaria y la cárcel de San Martín? La convirtieron en el museo. ¿Qué hicieron con esa vaca antes? De esos alojamientos que teníamos que tener. No lo previeron. Vamos a construir una cárcel. Esa cárcel. Para los narcos, el predio de Bauer. Esa cárcel tiene que ver con, por ejemplo, lo que hemos visto últimamente con Bukele, que son cárceles de máxima seguridad donde no hay contacto. No, tiene que ver con la posibilidad. Donde los presos ni siquiera tienen derecho a nada. Ustedes escriben en la abuela interior, escriben la puerta giratoria. Después cuando tenemos que hablar, miramos para el costado. No tienen previsión. Esta gente no estudia, no se preparó. Si vos a dos cárceles de referencia, como la penitenciaria y la cárcel de San Martín, las convertí en museo, le tenés que contar a la gente qué va a hacer con esas 3.700 plazas. Bueno, hicieron una nueva cárcel en Bauer. No, no hicieron nada. Entonces tenés 3.700 tipos que entran por un lado y salen por el otro. O sea, si a eso le metes, que se demora 10 horas en entregar un procedimiento, tenemos hoy una inseguridad. Sumado a la cuestión social, yo no estoy criminalizando de ninguna manera la pobreza. Lo que estoy diciendo, tenés que estudiar, tenés que trabajar, te tenés que calentar. Ahora, si lo único que te interesa es perder el poder, bueno, tenés un tipo como Yardora que está más preocupado por los plantines de la Plaza San Martín que por la inseguridad de los cordobes. Luis, estás recorriendo la provincia, la capital también. Has hecho ya una semana en el interior. Creo que en los próximos días vas a estar mucho más en la capital. ¿Qué sensación tenés? Digo, ¿qué olfato tenés? Al margen de lo que digan las respuestas. La gente está abandonada. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo, Mariano. La gente dice, tengo miedo. Te dice, tengo miedo el tipo del country. Tengo miedo, porque también los tipos... Tengo miedo el tipo que vive en un barrio urbano marginal, ¿no te imaginas? Tiene miedo el tipo que labura. El otro día, a ver, ayer, ayer tuve reunido con el G6. Y está ahí, habló el presidente de la Cámara de Comercio. Y ya no sabe, cuenta la anécdota que había sido oficial principal. En un procedimiento lo pasaron al retiro porque le metieron un balazo que le atravesó el estómago. La gente tiene miedo. Esa gente que tiene capacidad adquisitiva, tiene miedo. El primer tema que charlamos fue el tema de la seguridad. Entonces digo, el Estado los dejó, los abandonó. Nos abandonó. Nos soltó en manos de los delincuentes. En la calle no son de los delincuentes, de los ciudadanos honestos. Entonces tenés que tomar decisiones, tenés que animar. Pero tenés que tener tipo con autoridad, no con autoritarismo, con autoridad. Y la verdad, vos lo veas ya ahora con la autoridad para poder tomar estas decisiones. Si lo quisieran hacer, no tienen que esperar hasta el 25. Te lo digo adivinándote los ojos, Martín. Métele ahora, papi. Róbame la bandera. Póngase la muralla. Yo repregunto, mamá, pero quiero repreguntar por Mariano, porque te pregunto también por las encuestas. ¿Qué sensación tenemos? Feria, ¿qué estás...? ¿De qué está pasando en la gente cuando te dice, te voy a votar? Usted es cambiante bien. Vas a un comité radical, obviamente, que los que te reciben te van a aplaudir. Pero digo, ¿qué sentís en la calle? ¿Crees que es posible que esta vez, en tu tercer intento, los coroces tenés esa oportunidad que estás pidiendo? Es la hora de juez, Mariano. Estaba hablando con el próximo gobernador de Córdoba. Es la hora de juez. Me tocó. Me llegó el momento. Me agarró viejo, pero me llegó el momento. Es muy difícil entonces preguntarte. Porque esto es un escenario abierto. Si no se diera eso, ¿cómo te imaginas después? ¿Te imaginas siendo el principal opositor del gobierno de Córdoba? La derrota no me hicieron... ¿O te imaginas yendo al escenario nacional y jugando hacia allá? La derrota no me hicieron un miserable ni los triunfos me hicieron un tipo vanidoso. No, no lo soy. Pero voy a ser gobernador de Córdoba. Te decreto ahora. Voy a ser el próximo gobernador de Córdoba. Cuando yo hablo con la gente, estuve el otro día en el Mercado Sur. Te lo digo así, con toda sinceridad. Yo quiero ser gobernador de Córdoba. No porque tenga necesidad de perder el poder y me asuste y me agarre pánico a ver qué voy a hacer. No, no. Hace 30 años que estoy intentando ser el gobernador de Córdoba. Hace 30 años que me estoy preparando para ser gobernador de Córdoba. Yo no quiero heredar el gobierno de Córdoba como Martín Yarrior, esperando que Schiaretti se lo ponga ahí picando en el área. Hemos armado un gran equipo. Un gran equipo. Hemos logrado después de 24 años estar con todo el mundo. El radicalismo, el PRO, la coalición cívica. Hemos logrado una gran unidad. Tenemos un gran concepto. Tenemos un mejor candidato intendente de la capital que es Rodrigo de Lóredo. ¿Va a alcanzar con todo eso? Sí, claro que va a alcanzar. Si a estos tipos, a estos bandidos, a estos corruptos les alcanza con hacer mímica y con la pauta publicitaria, ¿cómo no va a alcanzar con una propuesta de decente y honesto? Aparte, se tienen que bancar. La gente, a vos te digo que me estás mirando ahora el sábado en tu casa. Te tenés que bancar, viejo. Dejá de votar, corrupto, y después dices, ¡ay, me robaron! Y si vota ladrones, ¿cómo crees que te vaya? Bancate la honestidad. Este es mi compromiso con vos. Bancate la honestidad. Bancate un enano jetón, pero decente, honesto. Esto es lo que Córdoba necesita y es lo que se viene. Es la hora de jueves, muchachos. Así dice la propaganda. Bien, Luis. La verdad que hay muchos temas. Te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Cómo se siente bien hoy? Hablamos de todos los temas de la campaña. Bueno, están las propuestas de Luis en la página. Están ahí las propuestas. El que quiera profundizar. ¿Vos tenés que escuchar a la de Jarjo? ¿Qué va a hacer con los jubilados? 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 Te juro que me voy a tomar un cafecito y vengo a conectar con los jubilados. El sábado que viene está acá. Vamos a hacer las mismas preguntas. Hagan el debate. ¿Puedo pedirle a Martín? ¿Lo organizamos, Luis? Martín, esto queda una semana. ¿Lo organizamos y no quiso? Te quedas con el 10% todo el tiempo mío. Te doy la mitad de mi tiempo, elegí las preguntas vos, trae el moderador, pone la flor que... Y te doy todo el tiempo al mundo, no te le caigas a la voz del interior, elegí dónde. Habla con Jorne, que dije al lugar, y te juro que no te voy a faltar respeto, no te voy a levantar a vos. Me voy a portar como un señorito. Pero bancate un debate, bancate y contale a los cordobeses qué hay que hacer con ellos. Yo no tengo problema. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Marino también por su martes. Después nos vemos en el bajo. Nos vemos en el bajo. Claro, quedate vos Marino y ustedes no se basen porque ya volvemos con el bajo palabra.